¿Qué pasa? Ah, la proporcionalidad. ¿Hinisteis problemas? ¿Qué pasa? Es 1 partido de R1 más 1 partido de R2. ¿Eso es que aquí puede sacar factor común? Factor común. Mínimo con múltiplo es R1 por R2 y arriba quedaría R2 más R1. Pero tú te aprendes esta fórmula. ¿Para qué eso es lo que vale para dos? Más de dos y hasta la partida. Pero bueno, yo no creo que hay más de dos. ¿Vale? Luego, yo lo que hago es reducir. Esta serie. Lo reduzco porque... Estas serían en serie. Sumo esto. Con esta fórmula, con esta... 100... 100... 100... 100... 100... 400... ¿Y esto de cuánto es? ¿Y esto de cuánto es? Yo sé. Estas dos las he sumado. Estas dos las he sumado. Estas las tiene. Y estas no. Pero primero sumo. Estas dos es en serie. La resistencia total. Una resistencia total. La intensidad de corriente que circula entre los puntos A y B, ¡buah!, de verdad, y yo... Si hay un voltaje, 230. Si es más fácil, es bien. Además, aquí vienen los otros. One moment. Estuvieron un poco en los transformadores, pero... Eso es poco. Libro tú no tienes ni nada, ni teoría. Un momento en los días.